¡Vámonos, abracito! ¡Aquí se vino con los huevos! Señoras y señores, vamos a iniciar con los huevos. Que suene, y que suene como escuchaste la guitarra. Que suene, y que suene como escuchaste la guitarra. Con la chenarí, con la chenarí, con la chenarí. Bailando, chenando y cargando. 20 aniversario, Miguel Sánchez. Y el nico también, el payasito. ¡Vámonos, abracito! ¡Vámonos, abracito! ¡Vámonos, abracito! Se llama Camero de Don Azul. El Pibi. El Perito. El Tamiri. El Ludi. El Perro. El Jacky. Adiel. El Cuyo. El Chapion. El Teotihu. 될, El Cuyo. El sindicato. El 45, el comunitativo. Rejo, rey latino, el choño, el bukis, el paquitos, rejos, el amaior, el amaior. Y te suene, para Chaco y Teiché y me paga. Y te suene, para Chaco y Teiché y me paga. Y te suene, para Chaco y Teiché. Y te suene, para Chaco y Teiché y me paga. Y te suene, para Chaco y Teiché y me paga. Y te suene, para Chaco y Teiché y me paga. Y te suene, para Chaco y Teiché y me paga. Y te suene, para Chaco y Teiché y me paga. Y te suene, para Chaco y Teiché y me paga. Y te suene, para Chaco y Teiché y me paga. Y te suene, para Chaco y Teiché.